¿Qué es el proyecto Pro Aves? He estado en el proyecto Pro Aves, una fundación muy buena, muy dadivosa, que ayuda a conservar el medio ambiente, muchas especies, muchas especies de aves. Entonces comenzamos a hacer proyectos y en estos momentos estamos en labor de un proyecto de reforestación para sembrar árboles en zonas donde se practicaba antes la ganadería y donde está la tierra erosionada, donde se ha generado erosión. La invitación es para que todos hagamos parte de esta noble labor que es sembrar un árbol. No tiene nada de complicación, la misma fundación los proporciona.